La Súper Liga Pero sus rivales, Cosmos FC, tienen un pequeño e insidioso mensaje para los hombres de rojo Big Ball, dicen que eres el mejor, incluso hasta invencible Bien, pero te reto a que lo demuestres Ninja En un solo disparo al mediodía Solo en el mundo del viejo oeste de Buddy Watkins, la época más salvaje del oeste ¿Un desafío de penaltis? ¿Es un parque temático? ¿Tú qué dices, Big Ball? Vamos a probarnos, compañeros Big Ball Los guantes más rápidos del oeste Big Ball, ¿sí quieres enfrentar al Ninja antes de la final? Por supuesto, ser vaquero era la tercera cosa en la lista de mis sueños cuando era niño Después de ser guardameta Y... ¡un gran dinosaurio! Miren esto, Supapans ¿Lenny el Suparrayo? No lo había visto en años ¿Klaus? Encontré el traje en el sótano de Stricalandia ¿Por eso huele a que estaba podrido tu sándwich? No El sándwich lo tengo aquí La verdad, asco, loco Puedes guardar toda clase de cosas Entretenimiento Las riquísimas sodas Brislobia Y... ¡a mi pequeño amigo Giorgio! Busca un reemplazo de Lenny para la final ¡Ay, por favor, entrenador! De todos modos estaré en la banca No significa que no tengas que estar 100% concentrado para el partido El viejo oeste ¡Oh, vaya! Este es todo mi estilo de lugar ¿Qué te había dicho sobre ese disfraz? Lo sé, lo sé Pero es el mejor lugar para encontrar a quien será el Suparrayo Lenny Cuando les muestre las ventajas Habrá una fila muy larga para ser Lenny Ah, bien Hola, Supastricas Bienvenido a mi pueblo Aquí tienen Cortesía de la casa ¿Billetes, Boddy? La divisa oficial en el mundo del viejo oeste Ahora... ¡a divertirse! ¿Bargol? Resulta que sus brazos son solo globos inflados, amigos ¡Bargol! Olvídalo, loco Estos juegos de carnaval están todos arreglados ¡Te veré más tarde! ¡Fuero de rancho! Billy, el adolescente Salón Espacio de descanso del equipo ¿Una malteada? Sí ¿Me darías una? Que sean dos Soy la alguacil de los perros calientes ¿Qué te trae por aquí, porastero? Busco a alguien que quiera ser Lenny La botarga de Suparrayo ¿Alguno de ustedes, mascotas, quisiera serlo? ¿Qué? ¡A favor! ¡Es un excelente trato! Muchos fans Una botarga con estilo Y mucho espacio para guardar sus cosas ¡Miren! ¡Muchos volantes! Escucha, Lenny Ser una mascota en esta final de la Superliga Sería el sueño de cualquiera Entonces, ¿cuál es el problema? Él, él ¡Muévanse, miserables disfrazados de perdedores! Estrella del cosmos La mascota oficial de la Superliga está entrando ¡Oye! Eso no fue muy gentil ¿Y quién eres tú? Lenny el Suparrayo Bueno, yo soy la mascota de entretenimiento Más rápida que haya visto este pueblo ¡La gran estrella del cosmos! ¿Por qué no mejor te largas de aquí Antes de que te avergüence? Tal vez lo haga O tal vez te enseñe un movimiento tan eléctrico Que solo verás estrellas ¡Sí! Equipo del parque a sus posiciones ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Esto no ha acabado! ¡Eso fue impresionante! Jamás había visto a alguien enfrentar a la estrella de ese modo ¿Tú vas a ser Lenny para la final, o no? ¡Sí! Y quiero que acabes con ese rufián de una vez por todas ¡Yo! No puedo ¡Bravo! ¡Eso es amoroso! ¡Eso es amoroso! presentarles el desafío de un disparo a las 12 del día. ¡Ninja! 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 ¿Estás bien? Vi claramente la dirección de ese balón, amigos. No te preocupes por eso, amigo. Fue un tiro de suerte. Sí, supongo. El balón arreglado funcionó muy bien, amigos. Cuando yo les dé la señal, ustedes ya saben lo que deben hacer. Agiten sus sombreros y brinquen en sus asientos, porque el partido más importante del fútbol llega ante ustedes como murciélago evadiendo la luz del sol. Creo que las metáforas que estás diciendo estás confundiendo las de contexto, Mac. Por favor, Brenda. Esta es la final de la Superliga. Tenemos que lanzar la casa por la ventana como si el mañana dejara de existir para siempre. ¡Empieza el juego! ¡In Ninja, ataca de inmediato! ¡Qué disparo! Pero Big Bo está a la altura del gran desafío. ¡Quija! ¡Miren esto, perdedores! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡Soy la mejor mascota que este pueblo haya visto! ¡No! ¡Ya es la segunda mitad y Cosmos ya está controlando el partido! ¡Pero hay un hombre que se interpone en el camino! ¡No! 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 Big Bo es simplemente invencible! ¡Es un muro inamovible con talentosa fuerza natural! ¡Oye, Mac! ¡Ya basta! ¡Nada de lo que te dices tiene sentido! ¡No hagas una tormenta en un vaso con agua! ¡Solo intento añadir sal y pimienta al platillo! ¡Yo cállate! ¡Denme una C! ¡Denme una O! ¡Denme una M! ¡Y luego una... ¡No necesito estar deletreando! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡BOOM! ¡Ka-pau! ¡Yeah! ¡Entrenador! ¡Tiene que dejarme ser Lenny! ¡Los fans lo necesitan! ¡Creí que ibas a encontrar un reemplazo! ¡Lo intenté! ¡Pero todas las mascotas temen enfrentar a la estrella del cosmos! ¡Está bien! ¡Pero te quiero de vuelta en los tiempos extra! ¿Hola? Si quieres saber la verdad, veme en el estacionamiento. ¿La verdad? ¿Eh? ¿Quién habla? Ningún equipo pudo anotar, así que nos vamos a tiempos extras. Sí, así es. En serio te pondrás así porque no me agradaron tus comentarios, Mac. No. De repente, Superstritas vuelve a la vida. Se ve prometedor. ¡Buen disparo de Tiger! ¡Pero lo detuvo el arquero! Hay oportunidad para contraatacar. Pero Ninja tira para su portería. Extraño en él. Así es. ¿Por qué de pronto juegan a la defensiva? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien por aquí? Aquí estás bien. El partido está arreglado. Cosmos ganará la final sin importar nada. ¿Cómo? Creo que ya dije demasiado. ¡Si la estrella me descubre! ¡Espera! ¿Por qué estás ayudándonos? Porque me recordaste quién soy en realidad, Lenny. Soy la alguacil de los perros calientes. Aplico la ley. Estamos por terminar los tiempos extras y siguen empatados. Cosmos parece que desea irse a los penaltis. Pero supastricas no. Los hombres de rojo lanzan un último ataque. Los hombres de rojo lanzan un último ataque. Porque la final de la Superliga se decidirá en penales. ¡Sí! No lo entiendo. Cosmos buscó a toda costa irse a penales. ¿Y por qué decidirían hacer eso con el portero que tenemos? ¡Porque Cosmos está planeando hacer trampa! Klaus, ¿dónde estabas? Estaba averiguando la verdad. Y les traje unas rebanadas de naranjas. ¡Qué asco! ¡Escúchenme, chicos! ¡El juego está arreglado! ¡Ah! ¿Y cómo? ¡Barbol Bar! ¿El chico del martillo de fuerza es el recogebalones? Eso no puede ser una coincidencia, ¿o sí? ¿Y si eso no fuera lo único arreglado en el mundo del Viejo Oeste? ¡El espectáculo del duelo a mediodía! ¡Sabía que ese balón se había movido raro! Entonces, Cosmos usará el balón arreglado para los penaltis. ¿Pero dónde están escondiéndolo? ¡Nadie puede enfrentarme! ¡Porque soy la estrella del Cosmos! ¡Brillo en el día y brillo por la noche! ¡Aquí vamos, amigos! ¡Todo se trata de quién podrá mantener la presión! ¡Es tu turno, hijo! ¡Que ninguno de los dos se prueba! ¡Shakes será el primero! ¿Le dará a su equipo un inicio esperanzador? ¡Sí! ¡Es el turno para el Cosmos! ¡Ah! ¡Y Bo se lanzó bien! ¡Pero no alcanzó a llegar al balón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Finalmente apareciste! Pensé que te pondrías demasiado amarillo para enfrentarme. ¡Ah, demuestra lo que sabes! ¡Mayormente soy rojo! Además, no importa cómo te veas por fuera, tonto. Lo que importa es lo que tengas en el interior. ¡Eso es lo que cuenta! ¡Ay, qué linda criatura! ¡A todos les gusta un lindo terroncito de azúcar! ¡No, no, 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 no! ¡No estás entendiendo! ¡El balón arreglado! ¡Sé bien que lo tienes ahí guardado! ¡Y vengo a quitarte ese balón! ¡Ah! 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 ¡Bien ejecutado por el matador! ¡Y Bo se lanza bien otra vez! ¡Y se acerca cada vez más para poder evitar un gol del rival! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Me cansé de que siempre nos molestes! ¡Ya se acabó! ¡Danos el balón! ¡Ven por él! ¡Soy la estrella del cosmos! ¡No! ¡No! Supongo que ahora todo depende de los tiradores de penales. Van dos tiros en la tanda de penales. Y es el turno del Capitán de Supas Tricas. ¡Y eso es saber poner el ejemplo! ¿Cosmos podrá mantener esa racha? ¡No! 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 ¡Quistin Tiger será el cuarto en la ronda de penales para sus pastricas! ¡Ventaja para los Hombres de Rojo en la final! ¡Así no se supone que debería de resultar esto! ¿Dónde está el balón que arreglamos? Todo se resume en este penal. Si Big Ball lo ataca, el fuego se acaba. ¡Oh! Parece que Ninja tiene un problema con el balón. ... ... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mi bolo con mi llaman! ¡Sí! ¡Supastricas son los campeones de la Super League! ¡Excelente! Bueno, creo que nos queda una sola cosa por decir, Mac. ¿Y qué sería? Su pastrica se arrebató de la boca con la mandíbula caída. Una aplastante victoria que quedará grabada en la historia del universo que nos mira. Y ese es un buen comentario, Brenda. Tengo que darte el crédito, Klaus. Fuiste muy buen Lenny. Entrenador, yo estoy aquí. ¿Y quién está en la botarga? Está la mejor mascota que haya conocido. Nadie merece ser Lenny tanto como ella. Gracias. Pero para mí siempre serás la alcohacil de los perros calientes. Oh, eso es muy dulce. Pero de hecho me llamo Rebecca. ¡Somos los campeones! ¡Col Joe! ¿Es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Ah, si fuera a hacerlo, ¿dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador! ¡Matador! ¡Por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro de tu imagen? No es cierto. Pero me tentaron. ¡Norshull! Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada. ¡Ja! No me digas. Tus fuentes se han de haber salado con agua de mar. ¡Tancing Rasta! ¿Qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ja! Ese es el rumor más falso de todos. ¡Sí! Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo. Parece que la prensa sufrió la temporada baja. Sí, no tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas. ¡Claro como el agua, amigo! Pues ya no tendrán que esperar más. La Superliga está por volver al campo. ¡Supas Tricas! ¡Isla de Nadie! ¡Isla de Nadie! ¡Paseo guiado a los Castillos de Bavaria! ¡Oh! ¡He aprendido tantas cosas interesantísimas! ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo. También conocí al rey Hunter IX que tenía rodillas de papel maché. Por favor, olviden las vacaciones, muchachos. Sí, Klaus. Ajá. Ganar el título de la Superliga es una cosa, pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil. Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada. ¡Pretemporada! ¡Espera! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! Eh... ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entrenador. ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! Esto es ridículo. No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos. Tal vez necesitamos irnos. Haremos el resto de la temporada afuera. Tendríamos que estar completamente aislados. Solo quiero que tenga mucho estilo. Creo que conozco el lugar exacto. ¿Y cuál es su nombre? Oigan, amigos, es un alivio estar lejos de los medios. Sí, no más cámaras las 24 horas del día. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar dancing rasta? Créame, entrenador. Las instalaciones son sublimes. Dos canchas perfectas y, lo más importante... Privacidad total. Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros. Tengo buenas noticias, chicos. Me costó trabajo, pero logré comprar la guía ambiental oficial de la isla en la que estamos. Amigos, otra vez, Klaus. ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? ¡Oh! Oigan, ahí va un gran cuándo moteado. La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas... Y toda la vista será para bailar. Y fascinante. Propia de... ¡Oh! Bienvenidos. Otra vez bienvenidos. ¿Qué? ¿Los UPA estricas? Los Invencibles Unidos. ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar. El campamento perfecto para la pretemporada... ¡Ja! Dos campamentos perfectos. Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla. No pensé que fuera a haber un problema. Obviamente no sigues la Superliga. Específicamente reservé esta isla para tener privacidad. Uno de los dos tendrá que irse. ¿Pero cómo decidiremos quién? ¡Los UPA! 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 Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duma? No todos los rumores de la temporada eran inventados. ¿Lo dejaste volver a entrar? La última vez que vi a Duma jugar, lo expulsaron y se comió la tarjeta roja. Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones. Pero es fuerte e implacable. ¡El Capitán Perfecto! Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto, Vince. Bienvenido a la Superliga, hermano. Me da mucho gusto volver. Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas. Pierdes, te retiras a casa llorando. Pero, ¿en qué cancha vamos a jugar? Sí. ¿Quién tendrá la ventaja de la cancha? ¡No! 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 Tenemos todo el lugar para nosotros. ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho. Sabía que no cederías frente al otro equipo, pero ¿a lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? No hicimos un viaje tan largo para que jugaran en el campo abierto de la isla. Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo, lo que necesitamos ejercitar para la temporada. Y, si ganamos, tendremos ventaja mental sobre los Zupas Tricas antes que siquiera empiece la temporada, entrenador. Si trabajamos en equipo y jugamos bien, seremos imbatibles. Además, tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador. Y, si me siguen por aquí, verán la histórica plaza de la isla, el pozo histórico, el histórico taller de herrería de la isla, un histórico ladrillo. ¿Sabían que... ¡Laus! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien. ¿Sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta. Duma. Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte y ustedes en el sur. Ah, ¿y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta. Un verdadero capitán está preparado para todo. ¡No te preocupes, Dancing Rasta! ¡No te preocupes! ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. Ah, ¿cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. Ya saben las reglas, caballeros. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus! ¡Córtale el paso en el pozo! ¡United! ¡Cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Oye, matador! ¡Tú vas a correr! ¡Comprendido, capitán! ¡Pull Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes, al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gran jugada, capitán! ¡Aún no es tiempo de felicitar, hermano! ¡Aún hay un partido que ganar! ¡Ah! ¡Por aquí no! Parece que era un callejón sin salida, súper ingenuos. ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! ¿Ustedes no van a decirse una sola palabra? ¡Cualquier cosa sirve! Va a ser un largo día ¡Vaya! Estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños Pero nunca nada como esto Sí, este es un partido completamente diferente Así que hay que pensar diferente Usar los alrededores ¡Córtenle el paso! ¡Ahí va el balón, James! ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Ah! ¡Pégale, por favor! ¡Ahí está! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Ese maestro es el menos que tiene! ¡Buen pase! ¡Sí! A veces un capitán tiene que hacer todo solo Muy bien, chicos ¡Ya casi llegamos! ¡No, yo! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡No te necesito! ¡Te veré en el sur, perdedor! ¡Ciento veintisiete! ¡Ciento veintiocho! ¡Ciento veinti... ¡Ah! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ciento treinta! ¡Ciento treinta y uno! ¡Dos! ¡No! ¡Sí sabían! ¡Que todos son unos cerdos! ¡Oh! ¡Amigos! Los Invencibles son buenos en este tipo de partidos Sí, pero ¿por qué no tenemos reglas? ¡Sí! ¡No me hablen de reglas! ¿Y qué vamos a hacer, capitán? Este estilo libre de juego le da ventaja a los Invencibles Así que tenemos que jugar con nuestras fortalezas El que no estemos en nuestra cancha No significa que no creemos una estrategia Acérquense, amigos Enseñemos a los Invencibles quién es el campeón ¡Uno, dos, tres! ¡Sumas primas! Primero, necesitamos el elemento sorpresa Y una jugada de defensa perfecta de Block Luego, Pull-Jong usará sus buenos efectos para cruzar los árboles Y Shakes terminará la jugada con su gran habilidad para driblar ¡Hoyó en uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¿Qué te pasa, capitán? Tan sin grasa está dejándote mal Tranquilo Van en la dirección que tenía planeada, Scarra Oigan, chicos Ya perdimos a los Invencibles Pero iban detrás de nosotros Relájate, Capi Ya se dieron por vencidos Sí, tal vez estén empacando sus maletas para volver a casa Hmm, puede ser ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Es la flor de la que les estuve contando ¿Sí sabían que la flor siempre apunta a... ¡Klaus! ¡No hay tiempo para detenernos a admirar todas esas flores! Un segundo, chicos ¿Qué ibas a decir, Klaus? Que esta flor siempre apunta hacia el norte Si algo he aprendido siendo capitán Es siempre escuchar al equipo Por favor Que uno de los dos diga algo ¡Haga algo! ¡Lo que sea! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¡Han caído justo en mi trampa! ¿Qué? Rasta, rasta, rasta Un buen capitán siempre planea por adelantado La brújula ¡Así es! ¡La arreglamos nosotros! ¡Invertimos el norte con el sur! ¡Y trajeron el balón directamente a su portería! ¡Jaque! Muy astuto, Duma Pero olvidaste tu propio consejo ¿En serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón ¿En dónde está? No necesito una brújula para saber dónde está el norte ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Jaque maté! ¿Squash? Trato hecho ¡Qué gran capitán eres, Duma! ¡Sí! ¡Dirígelos a su hogar! Oigan ¿Ustedes sabían que esta isla es... ...donde pateamos sus traseros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ni siquiera van a despedirse o qué? ¡Por favor, despídase, señor! ¡Es fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? Solo lo hacen para sacarme de quicio ¿No es cierto? Bien rasta. Enfrentar a los invencibles ha estimulado a los chicos, pero aún no se espera una larga temporada. Sí, el verdadero reto apenas empieza, entrenador. Duma, ¿qué se siente ser de nuevo el capitán de los invencibles unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. Oh, que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Zupastricas en una isla, ¿sí? Ay, no me digas. ¿Creen que comprarnos este discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos? División Táctica y reportándose a la orden, señor. Yanine, ¿ya identificaste al hombre clave de Zupastricas? ¡Ya! Shakes y el matador anotan todos los goles del Zupastricas. Tienes razón, Uber, señor. Pero el 65% de los pases de esos goles fueron de una persona. ¿Qué? ¿Quién? Klaus, si lo detenemos a él, Zupastricas se quedará sin balón para los goles. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el arma psicológica más reciente. Operación Alter Ego Zupastricas El hombre de la máscara de Iron Tank Bienvenidos al Hotel Alpine, muchachos. Conocen a su compañero de paseo. Del Departamento de Defensa. ¡Bargol! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Pónganos de volantes izquierda. ¡Claro que no! Volantes derechos. ¡Oh, sí, Shakes! ¡Recámara Power! No voy a decir eso. ¡Ah, por favor! ¡Será divertido! ¡Ay! Recámara Power. Aún no comprendo por qué tengo que quedarme solo. Es porque jamás has oído cómo roncas. ¡Sí! ¡Ese loco es una locomotora! ¡Sí! El llamado es a las 0630. Mientras no me toque en la misma situación. No, lleguen tarde. Todo está bien. ¡Shakes! 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 ¡Rápido! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Ah! 0630 AM ¡Shakes! ¡Claus! ¡Los quiero ver listos! ¡Listos para la acción, entrenador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Recámara Power. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Klaus! ¡Pásala! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Recapa la pago! ¡Recapa la pago! ¡Suéltame, Iron Tank! Oigan, chicos, ¿me permiten una entrevista? Por supuesto, si quieres yo... ¡Matador! ¡Shakes! ¡Siete goles entre los dos en los últimos cinco días! ¿Cómo pueden hacer eso? Diría que le doy todo el crédito a los chicos, Lina. Pero la verdad, el crédito es mío. Y... sobra un poco para Shakes. Estamos en forma, porque Klaus está en forma. ¿Sí? 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 ¡Sí! Hola. Ustedes... Yo soy Klaus. ¡Señor Klaus! Estábamos esperándolo. ¿No? ¡Uf! ¡Está increíble! ¡Klaus! ¡Mi vida! ¡Mi cielo! ¡Eres tú! ¡Soy Vayner Hot Dog, tu director! ¿Y qué te parecería ser la nueva superestrella de televisión? ¡Katman! ¡Oh, vaya! Pero... ¿Pero por qué yo? ¡Por favor, Klaus! ¡Eres un atleta! El más sobresaliente, perfecto para interpretar a Katman. Sí, supongo. Además, ustedes dos son muy similares. Nacidos para ser héroes. Ambos con estupendos compañeros. ¡Con estupendos compañeros! ¡Te presento a... ¡Dog Boy! ¡Qué lindo perro! ¡Boy! ¡Oye! ¡Eres gracioso! ¿La cámara ya se enamoró de ti? Ah... El entrenador jamás me dejaría. Bueno, no... Le diremos si tú no le dices. ¡Sí! ¡Katman y Dog Boy! ¡Mira, Dog Boy! ¡Es nuestro archienemigo! ¡El tirajuelas! ¿Por qué le dicen así, Katman? ¿Porque usa lentejuelas? ¡No, Dog Boy! ¡Porque avienta donas con ojuelas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Síguenme los buenos! ¡Woohoo! ¡Gatabundo! ¡Qué buena frase! ¡Corre! ¡Es gato frase! ¡Gato frase! ¿Por qué se te olvidan las líneas, Dog Boy? ¡Aprende de Klaus! ¿Y... ¿Qué te pareció? ¿La trama es débil? ¿La motivación del personaje no es convincente? Y no me gusta que empiece desde el final. Sí, completamente de acuerdo. Pero... Me referí al experimento de Klaus. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Déjame explicar. Katman y Dog Boy estarán a todas horas dentro del Hotel Alpine. ¿Qué? ¿Está en todos los canales? Para donde voltee Klaus, se verá a sí mismo. ¿Qué? Como héroe. ¡Ja, ja, 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 ja! Katman estará en boca de todas las personas. La estrella Katman es el mejor actor en la industria del entretenimiento. ¿Y cómo va a detener esto a Klaus? Sí, claro. Eso solo va a darle... Más confianza. ¡Exacto! Pero... Es el falso sentido del poder lo que lo volverá codicioso. Empezará a creer que si es un héroe, que puede hacer lo que se le antoje solo. ¡No! ¡Soy Katman! ¡Un gato plan! ¡Por favor! ¡Lo que sea menos Katman! ¿Hay algo que no puedas hacer? ¡Woohoo! El pasador de Shakes y el matador será neutralizado. Y la asertividad de su pastrica se habrá acabado. 6 a.m. Tranquilo, compañero. Listo para levantarme. Shakes. Klaus. ¿Despertaron? Casi listos, entrenador. Apresúrate, Klaus. Ya te habías lavado los dientes. Ese muchacho jamás tendrá caries, ¿no es verdad? ¡Locos! La agilidad de Katman es olímpica. Y Dog Boy, ese loco sabe cómo dar y recibir golpes. ¡Blamo! Katman y Dog Boy son tan vintage que ya están cool. Sí, las primeras dos horas me parecieron aburridas. Pero a la tercera ya me encantaron. Oye, el entrenador pasó a la recámara en la mañana. ¿Y...? Te cubrí esta vez, Klaus. ¿Oye? ¿Dónde estabas? Estaba... es que fui... ¿A correr? Sí, estaba corriendo. ¡Cuando estés listo, Klaus! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hay algo que no puedas hacer! ¡No que sean de los canales! ¡Nacidos para ser héroes! ¡Cuando quieras! Respeta nuestros planes, Klaus. Solo vi una oportunidad. Pude haber anotado. Pudiste y no lo hiciste. Lo compensaré. Así lo he hecho siempre. Oye, Klaus, ¿estás bien, viejo? Hoy estuviste muy raro en las prácticas. No hay nada raro conmigo, Shakes. Oye, hoy también me dormiré temprano. Y mañana temprano vuelvo a correr. Oye, ¿te acompaño? No, Shakes, mala idea. Si vienes, ¿quién me cubrirá con el entrenador? ¡Recámara Power! Sí. Recámara Power. Muy bien, compañero. Veamos en qué estás metido. ¿Qué? ¿Klaus es Catman? Pero, ¿por qué no nos dijo? Es la última vez que los pongo juntos. Shakes, Klaus, los quiero ver listos. Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Ahora salgo, entrenador. Solo personal autorizado. Son instrucciones precisas. Sí, soy amigo de Klaus. No. Instrucciones más precisas. Prohibidos los amigos de Klaus. ¿Qué? No, no, no. Tranquilo, jugamos fútbol juntos. Para supastricas. Instrucciones más precisas. Prohibidos supastricas. Tranquilo, ya escuché. Enojón. Tengo que hablar con Klaus. ¿Pero cómo? ¿Qué? Ah, Klaus, mi vida, mi cielo. Estoy tan contento por ver lo que nos tienes para el día de hoy. ¿Ah? ¡Dogboy! ¡Llegaste tarde! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprendes un poco de Catman? Klaus, perdón. Eh, 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 Catman, ¿podemos hablar un segundo? Oye, hay algo diferente hoy contigo. Estuviste trabajando en tu físico, ¿eh? Está bien. Posiciones, amigos. Tú también, Dogboy. Oigan, déjenme salir. Voy a perder mi llamado. Otra vez. Tu tirada se salió de control, tirajuelas. ¿Se salió de control? Pues que salga todo. Bien capturado, Dogboy. Te debo un pastel. ¡Catman! ¡Oh, Gatman! ¡Soy Catman y nada puede detenerme! ¡Ja! ¡Sí! ¡Klaus, qué patada! ¿Todo el equipo vio esa soberbia, Claudi, majestuosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Eres el mejor, Claudi! Hasta luego, chicos. Tengo un partido que ganar. Klaus, espera. Necesito hablar contigo. Soy yo, Chase. En descanso, todo el mundo. ¡Klaus ya se fue del cielo! ¡Buen trabajo, División Táctica! Parece que Klaus ha caído en tu ingenioso plan. ¡Dogboy! El coronel dijo, en descanso. Ya puedes quitarte la máscara. Me gusta mantener el personaje todo el tiempo. Me gusta este perro. Verdadero compromiso con la causa de Iron Tank. Día de partido en el Estadio Fortress. Ha sido una ardua semana de preparación para ambos equipos. Y ha sido una ardua semana para mí. Estoy en un hotel que transmite un solo canal. ¡Miam, miam, 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 Catman! Ay, como si no hubiera oído suficiente la tonada. ¡Klaus, ¿en dónde estabas? No importa en dónde estaba. Lo que importa es lo que voy a hacer con Iron Tank. ¿Y dónde está tu compañero? ¡Aquí estoy, entrenador! ¡Klaus, tengo que hablar contigo! ¡Klaus! Superstricas ha sido altamente efectivo en los últimos partidos. ¿El Matador y Shake seguirán anotando así contra los poderosos tankers? Ya supe lo de Catman y Dogboy, Klaus. ¡Ah, todo el mundo conoce a Catman y Dogboy! ¡Es el programa de moda, Shakes! ¡El programa no persigue ese fin, Klaus! ¡El único lugar en donde lo transmiten es en el Hotel Alpin! ¡Ah, Shakes necesita ubicarse en la cancha y dejar de perseguir a Klaus! Sí, salirse de su posición podría resultar en una catástrofe para su pastricas. ¡Estoy empezando a cansarme de tus gaterías! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves cómo ya nos gateamos? ¡Soy Catman! ¡Y ella, Brenda! ¡Ya supiste mi secreto! ¡Pero Catman y Dogboy es la oportunidad que tengo para hacer lo mío! ¡Pero ese es el punto, Klaus! ¡Eso no es lo tuyo! ¡Shakes, por aquí! ¡Soy Catman y nada podrá detenerme! ¡Directo a las manos del portero! ¡Qué mal disparo! ¡Much astuto, Janine! La operación Alter Ego es un éxito. Sí, sí lo es, Uber, señor. Pero... solo bromeaba. ¡Klaus, Catman y Dogboy es... solo un experimento de Iron Tank! ¡Ja! ¡O tal vez eres igual al matador! ¡Estás molesto porque no eres tú quien anota los goles! ¡Por favor, amigo! ¡No, tienes razón! ¡Estoy muy molesto! ¡Tienes que creerme! ¿Recámara Power? ¡Ja! ¡A la próxima me quedaré con Big Bo! ¡Por favor! ¡Mis ronquidos no son tan graves! ¿O sí? Klaus no quiere hacerme caso. Pero conozco a alguien que sí podría hacerle caso. ¡Klaus, ¿qué estás haciendo en la cancha? ¡Sí! ¡Pasa el balón, loco! ¡Por favor, Klaus! No puedo creer que Iron Tan esté acabando con nuestra racha ganadora. ¡Amigos! ¡Están hablando como si ya hubiéramos perdido! ¡Así no reaccionamos los héroes! ¡Klaus, tengo un hueso que roer contigo! ¡Dogboy! ¡Me encanta tu programa! ¿Shakes? Ya dejó de gustarme el programa. Y sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Catman. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué locos! ¡Eres Catman! ¡No puedo creer que no me diera cuenta antes! ¡Ja ja! ¡No me digas! ¿Y el entrenador es el tirajuelas? ¡Chicos! ¡Catman es una trampa de Iron Tank! ¡Por favor! ¿Ahora producen televisión? ¡Estuve ahí y vi a Uber, Bomb Push-Up y a todos! ¿En serio? ¡No! ¡Oh, hermanos! ¿Entonces no soy perfecto para el papel de Catman, como me dijeron? ¡Ja ja ja! ¡Klaus! ¡Eres un héroe en cada partido contigo, hermano! ¡Loco! Iron Tank está tan asustado con tu forma de jugar que inventó un programa de televisión falso para detenerte. ¡Ja ja ja! Y todos somos el gran compañero del otro. ¿Entiendes? Shakes, lamento no haberte creído, y lamento aún más lo del pastelazo. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! ¡Ja ja ja! Klaus, ¿aún te queda un poco de actuación para hoy? ¡Una mala primera mitad para los hombres de rojo! ¡Veamos si logran compensarlo después de esta pausa! ¡Ja ja! ¡Era broma! Superstricas está atacando. ¿Podrán recuperar ese fantástico estilo de los últimos juegos? Eso dependerá de que Klaus sea capaz de pasarle el balón a los atacantes. ¡Mac, mira! Superstricas amenaza la portería de Iron Tank. ¡Klaus! ¡Voltea a verme! ¡Pásala, Klaus, hermano del alma! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, hay kilómetros de espacio en medio! ¡Parece que los ojos de Klaus apuntan al arco, Mac! ¡Oh, qué estupendo pase! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Tenía que darte una lección! ¡1-0! ¡¡Favor más visitantes! ¡Se lo compensa, Brenda! ¡Sí! ¡Bien robó! ¡Bien robó! ¡Bien robó! ¡Robándose mis movimientos! El siguiente programa de televisión que haremos... ...será un programa de acción dramática y los estelares serán ustedes. Se llamará Corran por su Vida, y la producción empieza... ¡Ahora! ¡Se los dije! ¡Los finales son un asco! Aún creo que yo hubiera sido el mejor Catman. ¿Ser o no ser Catman? Esa es la cuestión. ¡No te pases, loco! ¡No vas a poder superar a Klaus Meister! ¿Podrías firmármela? ¿Como... como Catman? ¡Seguro! Solo... no dejes que se te suba, camarada. ¡No te preocupes! ¡No necesito ser un superhéroe! ¡Yo ya soy un Superstrica! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Muero de hambre! Día de partido. Y en Stricaland, el juego va en un solo sentido. ¡Sí, Brenda! Tan solo pasaron 30 minutos y su Pastricas ya tiene el control del partido. ¡Oye, Shakes! ¡Excelente gol para ser el goleador número dos! ¡Sí! Supongo que sí fue muy bueno, comparado con tu toque predecible. ¡Se acabó! ¡Quién anota más goles hoy! ¿Ganas? ¡Oye! ¡No te vayas! 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 Es el minuto 86. El matador y Shakes aún tienen trucos bajo la manga. Lo siento, viejo, pero es hora de acabar con esto. ¡Y ahí lo tienen! ¡El movimiento clásico de Shades! ¡El supermenudo! ¡Sí! ¿No quisiera ser el siguiente oponente de Supastritos? Sí, Técnicali debe estar temblando en este momento ¡Ja! Eso es lo que ustedes piensan ¿Qué es pensar? Algo en lo que soy bastante bueno y algo que estoy enseñándote a hacer, Paco ¿Y cómo va la fase uno, Paco? ¿Qué es, Paco? Pues eres tú, posicionando aparato para la comprensión del oponente Entiendo ¿Qué es posicionando aparato para la comprensión del oponente? Tienes horas de videos del Matador y de Shakes almacenados en tu disco duro Puedes analizar cada gesto, predecir cada movimiento Y... ¡Entregarme una victoria Técnicali! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tony! ¿Estás ahí adentro? ¡Ah! Gracias Se vuelven tan sensibles cuando me salgo de las reglas ¿Sí? Oye, Tony Jugaremos contra Superstricas en una semana Y nos preguntábamos si querrías Bueno ¿Practicar? Creo que Benedict B. Bradley Está un poco preocupado con poder enfrentar a Shakes y al Matador ¿Qué es practicar? Ahora no, Paco Oigan ¿Quién es él? Ah, su nuevo compañero Un talentoso guardameta Paco, ¿eh? ¿Cuál es su nombre completo? Ah, Paco montó ya la pacoya porque salió de la olla Pero no tengo tiempo para esto Ya vayan a comprarme un poco de tenme acá Necesito conseguir la nueva tarjeta de la Superliga Te tengo a ti A Benedict B. Bradley A Dios Tarrento III Y... ¡10 tarjetas mías! ¡Qué buena suerte, ¿no? ¡Ay, por favor! ¿Más tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tramposo! ¡Hay como 5 de él en cada paquete! ¡Buerco! Muy bien, chicos Técnica y es de fin de semana Oiga, entrenador ¿Nos necesita a todos en la práctica de hoy? Ellos dos anotarán los goles de todos modos El que estén en buena forma No significa que el resto pueda holgazanear Blob, nor show Este fin de semana No te salvará el tiro de la suerte del último minuto, Shakes Si en verdad quieres anotar tantos goles como yo Podría enseñarte a hacer el super nudo No necesito aprender a hacer Tu tonto movimiento imparable espectacular Tengo movimientos propios Ya basta, ya basta ustedes dos No me importa la competencia sana, chicos Pero no intenten llevar esto a otro nivel No me importa la competencia sanitará ¡Te ganaré, viejo! ¡Nomás vas a ganarme! No puedo creer lo que están haciendo, hermanos. ¡Ay, Michael! ¡Michael! ¿Miko Chen? ¿Pasador 86? ¡Muy bien, Bloch! ¡Pero no tan bien como Riano! ¡89! ¡Eso es todo! ¡Mi turno! ¡El Matador! ¡Ataque 94! ¡Cabum! ¿Sí oíste eso, Shakes? ¡Mi tarjeta de la Superliga tiene un registro de ataques! ¡Shakes, Ataque 95! ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¡El Supernudo! El hecho de que Tony no quiera practicar, no significa que nosotros no... ¡Sí! Así que entraremos al campo... ¡Sí! ¡Y sin importar nada, vamos a estar listos para Supas Tricas! ¡Sí! ¿Ah? ¡Muy bien, Paco! ¡Pongámonos a trabajar! ¿Tony está haciendo una práctica privada? ¿Con Paco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo, Paco! ¡Un ojo sintético e innovador con la mejor tecnología! ¿Y? ¿Qué te parece la vista? ¿Qué es la vista? ¡Ay! ¡Cierra la boca mientras trabajo en la siguiente fase! ¿Qué es callarse? John J. Johnson Jr. Ataque 35 ¡Aaah! ¡Oye! ¿Dónde está la tarjeta de Shakes? ¡Argol! ¡Argol! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Y todo ha sido culpa de ese miserable supernudo! ¡Y todo ha sido culpa de ese miserable supernudo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Hola, Tony! ¡Muy bien, Paco! ¡Es hora de probar la fase final de mi plan! ¡Sí! ¡El campo magnético logró ser estable! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una de las bobas tarjetas de John J. Johnson! ¡Ese tonto jugador ha estado espiándonos! ¿Hola, Paco? Identificando objetivo. Objetivo, Shanks. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¿Qué funciona? ¡Ya cállate! ¡Estás arruinando mi momento! ¡Paparapá! ¡Toni, eres un genio! ¡Paparapá! ¡Venceré a Supastricas y ganaré la Super League! ¡Practica para el equipo! ¡No sólo para Paco! ¡Practica para el equipo! ¡No sólo para Paco! ¿Qué es lo que están haciendo aquí, gritando? ¡Ya nos hartamos de que le des a Paco un trato preferencial, Tony! ¡Practica para el equipo! ¡Ingenuos! ¡Paco es un... ¿Paco es un qué? ¡Paco está... ¡Está muy enfermo! ¡De un resfriado! ¡Se puso gris! ¡Y no está moviéndose! Mmm... Entonces... Tony... ¿Eso significa que alinearé? Es lo que Paco habría querido. De hecho... ¡Tú deberías usar sus guantes de la suerte! ¡Ahora salgan a jugar! ¡Y ganen... ¡El juego por Paco! ¡Hay que jugar a Paco! ¡No tan rápido, John J. Johnson Jr. Encontré esto en el campo la noche anterior. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué fue lo que viste? ¿No viste nada? ¿Entendido? ¿Una tarjeta de Shakes? ¡Guau! ¡Esas sí son súper raras! ¿Estás negando que tú la dejaste allí? ¡Sé que te gustan estas tarjetas! ¡Pero no es mía, Tony! ¡Jamás perdería una tarjeta de la Superliga! Y... ¿Me la regalas? Sí, tenla. No importa. ¡Atención! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah! ¡Es oficial! ¡La tarjeta de Shakes está desaparecida! ¡Margol! 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 ¡No me vean a mí! ¡Lo único que colecciono son discos, chicos! Y creo que no necesito la tarjeta de Shakes. Lo siento. Fui yo. Es que vine aquí anoche a practicar y... pudo haberseme caído en la cancha. ¿Y qué estabas practicando? ¡El Supernudo no, Shakes! ¿Ah, no? ¿Y por qué te llevaste mi tarjeta? ¡El hecho de verte me llena con la furia que requiero para mantenerme motivado! ¡Vamos, loco! ¡La tarjeta podría estar en la cancha! Oye, ¿en dónde encontraste esa tarjeta? ¿Tony me la regaló? Odio ser el agua fiestas, pero esa tarjeta es nuestra. ¿Pueden demostrarlo? ¡No! ¡Margol! ¡Margol! Les diré algo. La cambiaré por una tarjeta de Paco. ¿Una tarjeta de quién? De Paco, el nuevo arquero. ¿Y qué facciones tiene? Pues él... No tengo idea. Se la masa todo el tiempo en el laboratorio de Tony. ¡Qué afortunado! ¿Por qué no mejor nos cambias la tarjeta de Shakes por... 20 tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tonto! ¡Qué ingenuos! ¡Muy bien! ¿Estás listo para neutralizar a Shakes y el Matador? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¿No vas a preguntar nada? ¡No! Estoy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora contemplen el poder de la maravillosa Operación Paco, señores! ¡Empezó! ¡Buen comienzo de los Hombres de Amarillo! ¡Glubb! ¡Pero, Plump, acabó con el peligro! ¡Oh! ¡Llegó el contraataque de su patricas! ¡Puedes hacerlo, Benedict! ¡Tony está confiando en ti! ¡Paco también confía en ti! ¡Editing Tiger cruza el balón! ¡Ahí está Sheik! Objetivo, Sheiks. Determinando un movimiento. Movimientos conocidos. Patada escorpión, supernudo, patada de bicicleta. Movimiento identificado, patada de bicicleta. ¡Qué disparo! El tiro de Sheiks fue detenido por Benedict B. Bradley. Lo atrapé con mis guantes de la suerte. Vaya, eso va a ser mucho más difícil de lo que creí. Sí, sigue convenciéndote de eso, Sheiks. ¡Yo seré quien anote los goles! Supongo que llegó la hora de anudar el balón y anotar un gol matador. ¡No necesito tus movimientos, Sheiks! ¡Ni tus palabras! ¡No puedo creerlo! ¡Benedict B. Bradley ha detenido el supernudo! Jugamos en contra. Tus compañeros fallaron. En especial, Sheiks. Me queda una sola cosa por hacer. ¿El supernudo? No. El... nudo... super. ¡Dispara! ¡Pero Bradley no leyó bien este! ¡Se quedó con quien lado! ¡Oh, muy cerca! Sheiks, controla el rebote. ¡Pero sonó el silbatazo de medio tiempo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Así se hace! ¡Bien por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Desactívate! ¡Desactívate! ¡Bien! Amigos, ¿no vieron eso? ¿Vieron los guantes de Bradley? Creo... Creo que los vi moverse solos. ¿Lo dices en serio con queridos hermanos Sheiks? ¿Se movieron? No tal vez inventas excusas porque no puedes anotar. Ninguno anotó. Eso es un tema aparte. ¡Bargol, bargol, bargol, bargol! Sí, deben actualizar y elevar la tarjeta de Bradley de la Superliga. Ese loco debería tener un número más alto. No entiendo por qué Tony Byrne contrataría a un nuevo arquero. ¿Qué nuevo arquero? ¡Bargol! Sí, un sujeto llamado Paco. Pues, no podría ser bueno si ni siquiera apareció en el campo. Parece que todo el tiempo está con Tony. ¡Hola! Paco, ¿estás aquí? ¿Qué eres aquí? Ah, ¿en este cuarto? Mi centro de información se localiza aquí. ¿Paco? Sí. ¿Eres una computadora? Mi designación es posicionando aparato para la comprensión del oponente. ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¡Eso es como película de superhéroes! Oye, ¿me estás diciendo que Bradley es controlado por sus guantes? Algo así. Todo se conecta a una supercomputadora que predice nuestros movimientos. ¿Y por qué la computadora no predijo mi nudo super? ¡Bradley se quedó sin moverse! ¡Eso es porque ese no es tu movimiento! ¡No es el supernudo! ¡Es el nudo super! Totalmente diferente. Piénsalo. Paco me predijo a mí y a mis movimientos. A ti, con tus movimientos. Pero no pudo predecir al matador haciendo tus movimientos. ¡Exacto! Entonces la solución es simple. Shakes le enseña al matador el supernudo. ¡No voy a hacerlo! Por favor, hazlo por el equipo. ¿Por los fans? ¿Por el premio? Hazlo porque es tu única oportunidad de vencer a Shakes. El segundo tiempo ya empezó y Superstrica se empieza a atacar. Shakes se dispone a disparar, pero Bradley ha detenido todo lo que le han lanzado hoy. ¡Toda tuya, viejo! No, pero mejor dicho, ¡pompase! El matador se acerca a la portería y... Identificando objetivo. Objetivo, el matador. Movimientos, arco iris, el toro, patada de taco. Movimiento, no he encontrado. Movimiento, no he encontrado. Predice esto. ¿Lo hice? ¡Lo logré! Claro que lo logré. ¡Excelente, viejo! Hoy eres el verdadero campeón. De hecho, creo que fue un empate. A veces el gol es del pasador. ¡Así se hace! Toda esa fortuna desperdiciada en una máquina perfectamente fallida. Objetivo, Tony Baird. Movimientos. Inventar, falla, decisiones impulsivas. Voy a convertirte en una aspiradora doméstica. Eres un armatoste con tuercas. Acciones a tomar. Defensa propia. ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡La barba no! Ellen, a Orbitador Global. Acercándome al plato satelital. Aquí, Orbitador Global. Te escuchamos fuerte y claro. Siete grados a la izquierda. No, no. Tres grados a la derecha. Un poco más a la izquierda. Ahora otro poco más a la derecha. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Volveré a entrar! El juego está reñido y el marcador empatado. Pero si alguien puede salir del punto muerto, es Kun Joe. Sí. El rey del giro ha estado aterrorizando al barca con sus cruzados. Y ahí va otro. ¡El saquecordos! ¡Increíble! ¡Ese cruzado sí fue de otro mundo! ¡No puedo estar más de acuerdo! ¡Supas Tricas! ¡Cool Joe y el Cometa! ¡Cool Joe cruzó y anotó! ¡Es el sacacorchos! ¡La multitud enardece! Lo siento. Helen, esta es una estación espacial, no una cancha de fútbol. Ya es suficientemente grave que uses el monitoreo de última tecnología para ver el partido de su pastricas. Por favor, prácticamente veo el satélite de transmisión por la ventana. Sería un desperdicio no utilizarlo, ¿no? Asteroide 237 dentro de rango. ¡A trabajar! ¡Oigan! ¿Ya vieron este meme? ¡Hace siglos, Klaus! ¡Hace miles de años, Klaus! ¡Miren este video de errores! ¡Qué gracioso! ¡Yo lo vi hace un milenio! Bueno, apuesto a que nadie ha visto esto. ¿Una papa muy borrosa? ¡Claro que no, Matador! Es un inmenso asteroide llamado 237 y va a pasar cerca de la Tierra la siguiente semana. Pero ustedes estarán muy ocupados viendo cosas en su teléfono en lugar de voltear a ver el asteroide. Ya, en serio, Cool Joe. ¿Por qué eres tan antitecnológico? Este loco lleva lo de la vieja escuela a otro nivel. Sí, a la vieja universidad. ¿Y qué tiene de malo? Además, también tengo teléfono. ¿Qué? No está tan viejo. Venía con un fax conectable de regalo y toda la cosa. ¿Hola? Hola. Hablo del siglo XXI. Deberías venir a visitarnos. ¿Mensaje del entrenador? ¿Qué es lo que dice? El juego de Orión se pospuso dos días más. Ay, no puede ser. Será el mismo día en que va a pasar el asteroide. El nuevo teléfono de Cool Joe. ¿El cargador se vende por separado? ¡Clásico! Lo publicaron en el Nater. Y de inmediato. Sí, gracias. Ya, gracias. ¿Quién de ustedes hizo esto? Shakes. Está sospechosamente callado. Ah, está enojado porque no va a ver la papa espacial gigante que se acerca. En realidad, no entiendo por qué el entrenador Black movió el juego. A él más que a nadie le interesa la astronomía. Ah, supastricas. Bienvenidos a la esfera del soccer. Hola, empadre. Hola, entrenador Black. ¿Por qué Pus puso el juego para el mismo día en que va a pasar el asteroide 237? ¡Oh! ¡Qué gusto me da tener otro aficionado a la astronomía en la Superliga! ¡Imagínate, Shakes! Mientras esa masa gigante nos pasa por encima, dos gigantes de la Superliga chocan en la cancha. Es un buen tributo, ¿no? Sí, supongo. ¿Y qué hay ahí? Esa instalación nos ayudará a entender más sobre el asteroide. ¡Cool! ¿Puedo ir a ver? Lo lamento, Shakes. Hasta la más ligera interferencia afectaría las lecturas. Nadie está autorizado a entrar al domo 237. Shakes, a la práctica. ¡Ey, por aquí! Voy para allá, loco. ¡Argo, Charmol! ¡Excelente trabajo, equipo! Tiempo. ¡Conmigo! El entrenador Black tiene un lado táctico muy astuto y es organizado defensivamente. Romper su estrategia será muy difícil. Pero tenemos algo que ni la mejor planeación podría detener. ¿El matador es un brillante tirador? Ah, perdón, me equivoqué. Es mi dribleo. Ah, están hablando del gran sacacorchos, Mentecato. Ah, los cruces de Cool Joe no ganan partidos. Necesitas un atacante brillante para anotar los goles. ¿Ah? ¿Quieres apostar? Vamos a darle un giro a esto. Ya viste, matador. Con el sacacorchos hasta un inexperto anotaría. O uno de los de ahí. ¡Ay, Joe! Oye, ¿eso fue espectacular? ¿Cómo sabes exactamente hacia dónde girará el balón? Práctica, práctica y... ¿Qué era la otra cosa? Ah, sí, práctica. No, 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 no. ¡Ay, Rosalind! Solo estoy... matando el tiempo hasta que llegue el 237. Y adivinaré. El satélite Natter está fuera de nuestra ventana. Y sería un desperdicio no utilizarlo. Aún hay mucho trabajo por hacer. Debemos estar listos para analizar la composición, velocidad, edad y trayectoria del 237. También los efectos electromagnéticos y gravitacionales que ocasionará cuando pase. Como hay menos afectación de gravedad aquí arriba, un objeto tan grande como el 237 podría tener un efecto inusual en nosotros. Muy bien, amigos. Buena práctica. Sí, te lo ganaste. Noche de partido en la espera del zóquer. Orión recibe a Super Strikas. ¿En verdad nadie aquí tiene señal? No, no. No tengo nada. El asteroide podría estar causando interferencia electromagnética. Lo dijeron en el orbitador global. Bueno, bueno, bueno. Yo sí tengo recepción. Sí, es porque tu teléfono aún se recarga con carbón. Olviden la señal de sus teléfonos. Solo asegúrense que su ataque sea lo más eficiente. Por supuesto. Muy bien, chicos. Vamos. Salgamos a ganar. ¡Y arrancamos! Buena posesión de Super Strikas. Dancing Rasta envía el balón al volante izquierdo. Y ya sabes lo que eso significa. Sí, el rey del giro está por establecer un decreto real. Y ahí lo tienen. ¡Uy, qué cerca! Se encienden los focos rojos para Orión. Sí, pero el entrenador Black no se ve preocupado. No. Música Y una vez más, Dancing Rasta encuentra a Cool Joe. ¿Qué fue eso? Cool Joe hizo el trabajo que les correspondía a los defensores de Orión. Qué desagradable haber fallado así. ¡Otro cruzado terrible! ¡Y ese fue aún peor! ¡Ah! ¿Qué está mal con los cruzados de Cool Joe? Mmm... ¡Ah! Dime, Roslyn, ¿crees que la atracción gravitacional del asteroide pudiera afectar a los objetos en la Tierra? Mmm... Tal vez, pero solo a muy pequeña escala. ¡Como el giro cruzado de un balón! Debo advertir a Supastricas, para propósitos de investigación. Podría ser difícil comunicarse con ellos con el 237 interrumpiendo la señal telefónica. Las frecuencias análogas deberían permanecer inmunes a los efectos, pero no creo que haya alguien que use esos teléfonos tan viejos. Cool Joe... ¡Vamos! ¡Claro que puedes hacerlo! Cool Joe envía el balón directamente al adversario. ¡Y ahora Orión está contraatacando! ¡Es mío! Supastricas tiene verdaderos problemas ahora. ¡No! ¡Sosu vestimó el cruzado! ¡Y Big Go se lanza equivocadamente! ¡Ah, sí! ¡Un cero a favor de Orión! Y todo comenzó con Cool Joe cediendo el balón al enemigo. ¡Sí! Durante un solo juego, el rey del giro perdió completamente el toque. ¡Eso es imprudente, irresponsable y verdaderamente peligroso! ¡Por favor! ¡Hay un viejo satélite de comunicación afuera! Y sería un desperdicio no utilizarlo. ¿Acaso tienes idea de cuántos fragmentos de asteroides están volando por todos lados? Si uno solo te golpeará... ¡Debo advertir a Súperstricas! ¡Sí! 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 ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Podrías, por favor, apagar esa cosa? ¡Pero no sé cómo! Sí, es que no habían inventado el botón de rechazar llamada cuando se creó ese teléfono Aguarda, ¿es en serio? Sí, no tiene ese botón Bien, responde Escuche, ahora no puedo hablar por... Está bien ¿Quién de ustedes está detrás de esto? Dicen que hablan desde la estación espacial ¡No, no, no! ¡Qué interesante! Si fuera yo, sin duda respondería ¿En serio? ¿Quién habla? ¿Cool Joe? Habla Ellen Trace, del Orbitador Global Odio presionar, pero necesitas escuchar Atención Esta conexión es peligrosamente inestable El asteroide 237 está interfiriendo con... ¿Hola? Ellen, a Orbitador Global Mejor voy a entrar ¡En este instante! ¿Quién de ustedes tiene alguna idea de qué fue todo esto? Ella dijo que el asteroide está interfiriendo con algo, pero no... ¿Los teléfonos? Yo puedo apostarles que no hablo desde el espacio para decirnos que no podemos usar Natter Entonces, ¿qué otra cosa no funciona? Odio decirlo, pero los cruzados de Cool Joe... Eso explicaría por qué el balón está girando por todo el campo, pero... ¿Un asteroide puede hacer eso? Podríamos averiguarlo en las instalaciones del entrenador Black Pero está prohibido el acceso a todo el mundo No es cierto Yo vi a todo el equipo de Orión salir de ese lugar anoche ¿Qué? ¡Guau! ¡Shakes! ¿Qué tiene que ver esto con el asteroide? ¡Averiguémoslo! Ahora está funcionando No lo entiendo Ante la duda, presiona el botón rojo Iniciando reversión gravitacional ¡Guau! ¡Guau! ¿El entrenador Black creó una forma de revertir el giro del balón? No lo creo La emuló El asteroide 237 interfiere con tu cruzado Y el entrenador Black entrenó a sus chicos aquí para que estuvieran listos ¿Crees que puedas ajustarlo? No lo sé, hermano He practicado tanto ese tiro cruzado que ya lo hago instintivo No puedo cambiar eso en un segundo Tal vez no tengo que hacerlo El segundo tiempo ha iniciado ¿Superstricas podrá hallar un modo de entrar al juego? Manténgalo en el suelo, chicos ¡Pases cortos! ¿Y crees que Cool Joe entendió el mensaje? Así lo espero Pero, ¿entonces dónde está? ¡Mira a Matt! Cool Joe cambió de posición con Twisting Tiger Creo que no podría ser lo peor que en la posición en la que estaba ¿Seguro que esto va a funcionar? No lo sé ¡Mira a Matt! ¡Mira a Matt! ¡Mira a Matt! ¡El rey del giro ha vuelto a la cancha! ¡Pero se movió al costado opuesto! ¡Excelente! Entonces, ¿significa que aceptas que veamos el fútbol en el equipo de monitores de última generación? No, es una investigación de los efectos del asteroide en un partido de fútbol. Ah, ¿hola? ¿Está funcionando? Te oigo fuerte y claro. ¡Guau! No puedo creer que hablo con una estrella del fútbol. Y yo no puedo creer que esté hablando con una astronauta. ¿Quién diría que fue tan fácil integrar a Cool Joe en la tecnología? Sí, solo se requería la motivación correcta. ¿Podrían darnos un minuto? ¿Ah? ¿Es en serio, chicos? ¿Nos pueden dar espacio, por favor? ¿Cuánto espacio más necesitas? Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo... ¡La samba! ¡Un, dos, cuatro, cinco! ¡Un, dos, siete, uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Toru, tu, to, ta, ta! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, hoy es tu día de suerte, mi amigo. Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro. ¡Samba! ¡Sambo! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? ¡Ah! Mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. Y entonces, ¿por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. Ah, ¿de verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. ¡Supas fritas! ¡Sachones sobre la cabeza! ¡Escuchen bien, chicos! Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. ¡Ah! Entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. ¡Exacto! El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí. Se supone que es Tiger entre nosotros. ¿Entrenador? ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo Río de Janeiro. ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Todo tuyo, Tiger! no vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No. No más... Tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? ¿Eso, mi amigo? Es Capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la Colina Rosinha. Tal vez puedas seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien, así que les reservé... ¿Sí? ...todo el día... ...un paseo en autobús para turistas. ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero, si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo con cacahuates extra salados. ¡Qué rico! Gracias. ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero... Estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el tornado torcido, yo no soy... No soy nadie. Por eso, amigos, los invito a que... ¡Excelente trabajo, chicos! Por favor, jueguen así hoy y su pastricas tendrá graves problemas. En especial ahora que Twisting Tiger no jugará. ¡Donaldo! Nada de excesos de confianza. Su pastricas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y... su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa, famosa por sus buenas fiestas. ¡Ah! Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha está la famosa Favela Rocinha. ¿En la colina, Rocinha? ¡Aquí es! ¡Es en donde van a poder enseñarme capoeira! ¡Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Hay grapas! ¡Y papel a prueba de grapas! ¡Su atención, por favor! Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. ¡Este tour en autobús es espectacular! ¡Deberíamos viajar así en todas las ciudades! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Quiero que dejen tranquilo a Shakes! ¡Tienes razón! ¡Este paseo es muy... ...ilustrativo! Hola. ¿Y dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. Pero eso no es parte del tour. Por favor, ya basta. ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! Es nuestra oportunidad. Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Traiger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar... ...pero podría ir a ver el juego... ...para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! ¡Joao, debes enseñarme ese movimiento! ¡Ahora! Río de Janeiro, una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡Ahora, imagínense por un segundo a ustedes, en la bellísima arena blanca, con el viento y el océano. Muy bien. ¿Estás viendo? Ahora, inténtalo tú. ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! Pero, creo que necesitas más entrenamiento. Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero muchas gracias por la ayuda. ¡No lo logré! Ya lo aprendí. Lo siento mucho, entrenador. Pero ese tour era tan... ¡Abrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. ¡Tenemos el plan de juego! ¡Tenemos a los jugadores! ¡Vayamos por el resultado! ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el Ginga. ¡Gracias! Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! ¡Bienvenidos al Palmentieri contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba! Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. Y con su estupendo volante fuera de acción, ¿Superstricas tendrá un plan B? ¡Sí! ¡Enviar el balón al hombre más alto! Por desgracia para su entrenador, Edu envió venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Y era de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Fallan esos tiros largos! ¡Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C! De hecho, creo que el plan A acaba de llegar. ¡Excelente! ¿Qué puedo decirles? Río es la mejor ciudad, amigos. ¿En dónde estabas? Solo porque no estás jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. Yo puedo ganar este juego. ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra a Twisting Tiger. Oye, aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan I y el plan A es... ¡Préstenme papel y pluma! ¡Préstenme papel y pluma! ¡Twin! ¡Twin Tiger tiene el balón! ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? ¡Necesitamos contraatacar! ¿Qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? ¡Qué curioso que pregunten! ¡No! Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene. Ah, pero se acabó la primera mitad. Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros 45. El plan A, plan B, plan A más plan B de su pastriclas. Pero viendo que el plan A era el plan B y A más A es doble A, entonces... ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? ¡Ay, necesito más papel, Brenda! Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. ¡Sí! Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger. ¿Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé? Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Ah, tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. ¡Ya inició el segundo tiempo! ¡Y sorpresa, sorpresa! ¡Palmenchieri ya está atacando! ¡Sí! Pero la pregunta que deben hacerse todos es... Como el plan B era el plan A, el plan C entonces es el plan B. Así que Supastricas tiene un plan C que bien podría ser... el plan D. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Donaldo tiene el balón. Pero Tiger está esperándolo. Espera que tu oponente haga el primer movimiento. Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! Primero el famoso Tornado al revés. Ahora la tacleada giratoria. ¿Qué sigue? Un 2x1 especial. Giró de la defensa al ataque en un instante. ¡Está poniendo de cabeza todo el mundo del palme! ¡Está vélo! ¡ Vous! ¡Voó! Twisting Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza. ¡Sí! Cuando un jugador tiene tal forma, es el plan A, B, C y D. ¡Oh, qué bien! ¡Sí! ¡Sí! Claro que puedo darte mi autógrafo. Es 024555-824121. Esto supera al guía de turistas, ¿no, entrenador? ¡Ah! No puedo estar más de acuerdo. ¿Un tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. ¡Vaya, vaya, vaya! Hoy puede ser su día de suerte. Son los arquitectos de la acción, mariscales de la diversión y líderes en su... campo. Estoy hablando de dos de los mejores capitanes de la Superliga tiempo antes de su épico encuentro. Démosle la bienvenida a Dancing Rasta de Supas Ricas y a Vladimir Savage de Green FC, amigos. ¡Ajú! ¡Eso, Dancing Rasta! Un gusto estar aquí, Rob. Muchos saludos, Mortal Gritón. Y, ¿cuál es el secreto de un buen liderazgo en el campo? Lamento decepcionarte, Rob, pero no existen secretos. Conoce a tu equipo, conoce también tu plan y lidera con el ejemplo. Eso es todo. ¿Tú qué nos dices, Vlad? ¡Ja, ja! La victoria es una certeza cuando puedes ver directo en el futuro. Entonces, ¿podrías contarme que voy a poder cenar esta noche? Macarrones con queso. Solos. El poderoso y antiguo libro de Grimm me permite movimientos mucho antes de que pasen. ¡Contemplen el poder del Taktinomicon! Yo prefiero ver mi desarrollo para el partido. Super Strikas. Adelantándose al juego. ¡Bienvenidos a Feratubia, hogar del Grimm FC! ¡Bárgol, bárgol! ¿Cómo se atreven miserables mortales a burlarse del poderoso Vladimir Savage? ¡Ah, qué loco! Oye, Shiggs. Grimm venció a Iron Tank. 4-0. ¡Wow! Y Savage pronosticó cada gol. Oigan, claro que no la va a tener tan fácil con nosotros. No. Aunque Savage pueda adivinar el futuro, lo único que verá es a Tanzing Rasta. ¡Pateándole el trasero! Si trabajamos juntos y nos apegamos al plan de juego, le daremos un buen susto a Grimm. Por favor, chicos, aproxímense. ¡Selfie grupal! ¡Espectacular! ¿Sí entiendes lo que grupo significa, o no? Previamente, en Estudiantes Modelo, a Terry le gusta a Jenna, pero Jenna podría estar enamorada de Bruce. Mientras tanto, Maurice y Lorenz le han declarado su posible amor eterno a Mónica, dejándola lastimada y confundida. Mmm, yo también estoy confundido, porque no entiendo por qué ves ese programa. Sí, de verdad, Klaus. Ya basta de dramas adolescentes. ¡Ah! Estudiantes Modelo no es un programa adolescente, Bo. Es una historia clásica antigua sobre el sentimiento del amor y el aprendizaje. Es una universidad de supermodelos. Además, el estupendo galán Lorenz, el modelo deportivo, se basa en el matador. Oye, ese sujeto no capturó nada del original. ¡Selfie en autobús! ¡Mmm! ¿Qué pasó ahí adentro? No importa qué tan fuerte seas, o creas que eres, nada igual el poder de ese libro infernal. Supastricas. Bienvenidos al caldero, chicos. Confío en que nuestras instalaciones serán más que adecuadas para su alojamiento. Seguro que tendrán tecnología sublime. Cocina. Área de comedor. El cine. Y lo más importante, el campo de prácticas. El campo C. Ah, entrenador Belmont, ¿no cree que merecemos un poco más que el campo C? Ay, no se preocupen, es el mejor que tenemos. La C significa cueva. Y finalmente, déjenme mostrarles el área de sus aposentos. ¿Sabían que en el siglo XVI, en Feratubia, se consideraba a moda tener baño en la habitación? Escuchen, chicos. Resulta que el rendimiento de Grimm en el campo sobrepasó su rendimiento afuera. Y Sávich está al centro de todo lo que hacen. Orquesta la jugada. Domina el medio campo. Y asegura goles para sus compañeros. Sabía exactamente dónde iba a ir el balón. Y envió el pase sin voltear a ver a nadie. Hasta parece que en realidad sí. ¿Cómo dicen? Ve el futuro. No, no. No te preocupes, Klaus. En verdad no hay nada sobrenatural en esto. Pero yo no estoy hablando de Sávich. Sino que la temporada 4 de Estudiantes Modelo terminó en suspenso. Es la ceremonia de graduación en la Universidad de la Moda. Y los estudiantes deben caminar por la pasarela para lograr graduarse. Pero, Mónica aún no decide si está completamente enamorada de Maurice, que podría o no ser un vampiro, o Lorenz, el modelo deportivo. De cualquier modo, Maurice está caminando dentro de la pasarela y Lorenz saca un pedazo de madera de su cabello. ¡Ay, sí! A nadie le gusta. ¡Es un buen programa! ¿Qué? Es muy importante ser precavido. Nos quedó claro, entrenador. Pero, ¿estás seguro de querer encerrarnos aquí? No me gusta nada. Sávich es un mediocampista excepcional, pero definitivamente no adivina el futuro. Si sabes bien cómo juegan tus compañeros, pensar unos movimientos por adelantado no es parte del reino de lo sobrenatural. ¡Uno! ¡Dos! Dinos ahora, ¿cómo te imaginas que vas a cruzar por aquí? No lo sé. ¡Tres! Lo lamento, Shakes. Mal pase. Parece que necesito ponerme a practicar más. ¡No! ¿Estás bromeando, Rasta? ¡Fue impresionante! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Esto que sí! ¡Tres! ¡Venga! ¡Viste, hermano! ¡Viste aquí, hermano! ¡Viste aquí, hermano! ¡Fue increíble! ¡Excelente práctica, locos! ¡Me muero de ganas de jugar contra Grimm! ¿Eh? ¿Vargo? ¡Eso, Shakes! ¡Es porque tú no imaginas la dolorosa derrota que te espera en la cancha! Y déjame adivinar. ¡Tú ya la viste en el Tactinomicón sobrenatural! Sientes confianza porque crees que Dancing Rasta puede competir conmigo. Pero alcanzo a ver cinco movimientos en el futuro con facilidad. Y parece que su capitán ni siquiera alcanza a dilucidar tres. ¡Oh, el matador! Creo que es un momento muy apropiado para una... ...selfie asustado. ¿Cómo supo Savage de nuestro entrenamiento? ¡Borgul! 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 Esa gigantesca puerta estaba cerrada. No había forma de que nos viera. Debe haber algún truco que no sepamos. ¿No creen? Pero no comprendo cómo sería posible. He buscado en cada foro de estudiantes modelo. Leí cada teoría de los fans. Pero nadie puede aportar nada. El único lugar en que podría averiguar lo que pasó es si viera... ¡El futuro! ¡El Tactinomicón! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando el Tactinomicón. Debe estar escondido en alguna cámara secreta. Igual que el diario de 300 años de Moriske estaba oculto en el castillo de la fraternidad Glita Bampa Bampa en la Universidad de la Moda. ¡Selfie aburrida! Frente a él cuando estaba buscando a Terry. ¿Y quién podía ser un robot? Por favor, ningún humano puede sostener una pose así. ¡Matador! ¡Es un excelente programa! Por favor, entrenador, ¿dos sesiones de entrenamiento en un día? ¡Quéjense con su capitán! ¡Él la solicitó! ¡Tiene algo que quiere que todos observen! Pero ni Klaus ni el Matador están aquí. ¿Saben a dónde se fueron? Yo se los contaré. Klaus está totalmente intrigado con lo que pasará en su tonto programa, entrenador. Mientras tanto, el Matador intenta conseguir el récord mundial de selfies. ¡Oigan, chicos! Creo que finalmente me adelanté al juego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estos túneles parecen interminables, Klaus. Sí, es como la vez que en Estudiantes Modelos llegó Lucy. Selfie silenciosa. Mira por ahí, ¿no? Yo invoco el invencible poder del Tactinomicón para que remueva las cortinas y revele lo que pasará en la temporada cinco de Estudiantes Modelo. ¡Por favor, remela lo que pasará en la temporada cinco de Estudiantes Modelo! ¡Te lo suplico, por favor! ¡No lo entiendo! Recuerdo cuando en Estudiantes Modelos, Eric salió y... Ya te dijimos que no es un buen programa, Klaus. Eso estuvo cerca. Tienes razón. Lo bueno de todo es que sí lo vimos venir. Imagina el problema que causaría que encontraran el libro que sí funciona. Noche de partido en el caldero. Xavich aterrizó a Iron Tank con un despliegue muy dominante, Brenda. Pero los hombres de rojo no se asustan fácil, Mac. Creo que necesitarán un poco de magia para ganar este. Y Grimm tiene justo eso. Ay, por favor. No me digas que compraste esa tontería de adivinadores del futuro. Bueno, a veces he comentado juegos de forma tan precisa que me pregunto si no es que tengo el don. Eso es... ¿Ridículo? ¿Eh? ¿Quién triunfará en la batalla de K... ¿Capitanes? ¡Ya basta! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Una visión temeraria del Capitán Grimm. ¡Oh! ¡Y ejecuta el disparo monstruoso! ¡Estuvo cerca para su pastricas! ¡Oh, wow! Parece que Dancing Rasta le está dando a Xavich una prueba de su propio chocolate. ¡Muy cerca! ¡Mala suerte para su pastricas! ¡Hasta parece que Dancing Rasta también es un... ¿Un muy buen jugador? Aquí siempre juegan dos. Casi acaba el primer tiempo y aún nadie anota. Los dos capitanes están compitiendo jugada tras jugada. Olvídate de mentiras, Xavich. Ya descubrí cómo has hecho todo. Arrogante mortal. Déjame enseñarte los reales que son todos mis poderes. Veamos qué sorpresas tenemos aquí. ¡Increíble! Parece que Xavich estuviera en todos lados. ¿Qué? ¡Gol! Y una vez más, Vladimir Xavich mueve los hilos de su equipo. Y si todo continúa así, no necesita ser adivinador para saber que... ¡Que su pastricas está listo! Para esconderse. Nos estamos volviendo muy buenos en esto. Los convencí, chicos, de que los guiaría a través de esto. Y los decepcioné. Conocer el equipo, la estrategia, no contó para nada jugando contra Xavich. Tal vez él sí sabe adivinar el futuro. ¿Y qué? No nos importa si le salen ocho piernas o saca fuego por la nariz. Contigo liderándonos, podremos vencer a quien sea. Cuando queramos, donde queramos. Tú eres el mejor. ¡Nuestro capitán! Equipo, selfie abrazándonos. Bueno, no se preocupen. Van a salir todos esta vez. Oye, dame eso. No, necesito capturar este momento tan especial. Y lo maravilloso que me veo. ¿Qué es eso? ¡Tah! El mejor jugador de la Superliga. ¡Ay, no! Esa pequeña sombra que está al fondo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y allá está de nuevo. ¿Algol? ¿Un dron con cámara? Xavich no adivina el futuro. Estuvo espiándonos. Y así fue como supo los secretos de nuestro entrenamiento. Pero, ¿y eso cómo explica sus visiones dentro del campo? Ya se me ocurrió cómo. Muy bien, Xavich. Aquí vamos. Está cerrazo a 75 grados a la izquierda. De tajo y a la izquierda. Dribla a 30 grados a la izquierda. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¿En verdad sigues creyendo que puedes igualarme? Ya vi el futuro. Y todo tu mundo está por empezar a derrumbarse, Xavich. ¿Qué está haciendo Shakespeare? Nadie pudo haber previsto eso, Brenda. Ahora solo estamos tú y yo. ¡Impresionante jugada de Dancing Rasta! ¡Pero ahí viene Savage! ¡Banzin Plasta logró vencerlo! ¡Y ahí está Jake! Creo que ambos sabemos lo que vamos a decir esta vez. ¡Tienes razón, Brenda! ¡Dol! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Oh, no! Cancelaron estudiantes modelo. Jamás averiguaré si Monica eligió a Maurice o a Lorenz. Es una visión futura que me da mucho gusto no ver. Ajá. Miren arriba, amigos. ¿En serio? Creí que Grimm ya habría aprendido su lección por ahora. ¡Vamos a derribar eso! ¡No, no, 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 no! ¡Es mío! ¡Una selfie grupal de 365 grados! ¡Hacen bien, chicos! ¡No! ¿Ya pueden olvidar a Grimm FC? ¡Esa cara sí que asusta! ¡Ya son ustedes! ¡Ya son ustedes! 4.59 AM 5 AM 5 05 AM Soy el agente uno. Soy el agente dos. Y soy usted. ¿Consejo disciplinario de la Superliga? ¿En qué puedo ayudarles? Tengo un partido que preparar. Disculpe, entrenador. Pero usted no va a jugar ese juego. ¿Ah, en serio? ¿Y por qué motivo? Su permiso para entrenar. Ha expirado. ¡Strikers! ¡Supastricas! Permiso para entrenar. ¿Podemos hablar de eso después? Tengo que preparar a mis chicos para... Superregla de la Liga 8.43 Los entrenadores sin permiso no pueden estar aquí bajo ninguna circunstancia. Ahora, venga con nosotros, señor. Entrenador asegurado. A las oficinas generales. No te lo juro, hermano. El control poder 07 lleva el juego a otro nivel. Cuando juegues te lo diré. ¿Entrenador? ¿Dónde está? En las oficinas generales de la Superliga. Mi permiso para entrenarlos ha expirado. ¿Qué? Debo presentar el examen de evaluación antes de ir al juego. ¿Lo obligaron a usted a renovar su permiso? ¡Sí, que usted ya había nacido con uno! ¡Sí! Incluso a los demás entrenadores lo llaman entrenador. ¿Y el plan de juego contra Iron Tank? ¡Sí! ¡Lo necesitamos, entrenador! No me permiten darles ningún consejo. Pero, lo que sí puedo decirles es que... Todo esto es un reflejo en la cacerola. No dejen que los saque de control. Están en buena forma. Lamento haberme ido por las ramas. Tengo que irme. Los llamaré cuando lo logre. Pero el juego empezará en... Bienvenido a las oficinas generales de la Superliga. Tal vez estuvo bien que hayan suspendido al entrenador. Porque ese fue el peor discurso motivacional que he oído en la vida. ¡Pero eso no tiene sentido! Quizá no era el propósito principal. ¿Y qué? ¿Sería como un código o algo así? Reflejo en carreola. Sacar de control. En buena forma, andarse por las ramas. ¡Reflejo dirigido a las ramas! Muy bien, mis pupilos. Escriban su nombre y la motivación para presentar el examen de evaluación. Hola, soy Elena. Y quiero convertirme en la mejor entrenadora de la Superliga. Y hundiré a quien se interponga en mi camino. Siguiente. Señorita, yo soy Norman. O Norm. O lo que ustedes quieran. Estoy aquí por mi aptitud para la innovación táctica. ¿Y por último? Señor. Hola. Soy entrenador. ¿Qué? Y estoy aquí porque tengo un partido que ganar. Díganme, por favor, que tuvieron suerte. Bien. Al entrenador se le ocurrieron tres formas para atravesar la defensa de Iron Tank. ¡Corgo! ¡Excelente táctica! Pero necesitamos alguien con talento natural para dirigir, para interpretar estas tácticas. ¡Muévanse! Sigan las líneas onduladas y cuídense de las grandes X. Se ven muy peligrosas. ¡Ah! ¡Cálmate, loco! ¡Eso nos ayuda, matador! Chicos, el matador tiene razón. Esas X son el brillo más peligroso en la liga por ahora. Día de partido en Strickland. Las tropas del coronel Von Pushock han frenado a las mejores delanteras de la liga con su nueva formación defensiva. Se necesitará una verdadera genialidad para que él gane el entrenador de Stricka. Pero lo primero que necesita hacer es aparecer en el juego y jugarlo. ¿Qué otra cosa podría ser más importante que esto? Hoy evaluaremos si tiene lo que se requiere para ser entrenadores de la Superliga. Y el hecho de haber ganado el trofeo tres veces no cuenta. Las reglas son las reglas. Debo decir, entrenador, que me sorprende que dejara que su permiso se venciera. ¿Hasta dónde recuerdo? No lo hice. ¡Oh! Deténgase ahí, señor. ¿Sabe que mi equipo va a jugar en este momento? ¿Cómo se supone que seguiré el juego? Lo comprendo, entrenador. En serio lo entiendo. Pero... Las reglas son las reglas. Los Zupastrika son atacados. Pero deben encontrar la forma de penetrar la innovadora formación de defensa. Dos hileras de hombres gigantescos al frente. ¡La Cortina de Hierro! ¡Estrategia uno! Jugamos el 1-2 alrededor de la Cortina de Hierro. ¡Oh! ¡Qué buen pase de Superstrikas! ¡Pero no tan bueno como para atravesar la Cortina! ¡El Coronel Push-Up gana la primera ronda de la batalla táctica! ¡Pero no es tan difícil si tu gran adversario no aparece! Tomar las decisiones estratégicas en el momento correcto les dará la victoria. En su primera prueba, deberán ajustar la formación de su equipo para superar el escenario generado por la computadora. Esto será un desafío incluso para usted, entrenador. Hecho. ¡Excelente trabajo! Ahora intentemos un escenario un poco más difícil. ¿Quieren? ¡Oh! ¡Correcto de nuevo! ¿Qué les parece? ¿Algún otro desafío? Resolvió todos los escenarios. ¡Que sigue! Siento que estar cerca de él me convertirá en mejor entrenadora. ¿Se animará a firmar mi rostro? Superstrikas está atacando de nuevo. ¿Podrán hacerlo mejor esta vez? Estrategia 2. Lanzaremos el balón por encima de la cortina de hierro. ¡Uh! ¡De nuevo! Esto se ve prometedor para Superstrikas. ¡Pero de nuevo! La cortina de hierro se cierra frente a sus intentos. Parece que el entrenador le dio tips a su equipo. ¡No nos preparamos para esto! ¡No te preocupes! ¡Sin que él pueda decidir! ¡La cortina es para su pastrikas! La segunda tarea los coloca contra una de las fuerzas más astutas y tortuosas del fútbol. ¡La prensa! Señorita Hemsford. Un momento, por favor. Olvidé mi nueva contraseña. ¿Qué intentaste? El 1, 2, 3, 4. O contraseña. Yo uso la palabra contraseña. ¿Intentaste reiniciar todo? Mmm... No sería el protocolo de seguridad que uno esperaría en las oficinas generales de la Superliga. ¡No! Están tramando algo. ¿A qué se refiere? Para ser entrenador solo necesitas tres cosas. Motivación, táctica e instintos correctos. Mi instinto estuvo peor cuando me comí un sándwich que encontré en el autobús del equipo. Fue un riesgo táctico. Escuchen, chicos. Tengo... poco tiempo para averiguar lo que está pasando. En verdad me servirían un par de asistentes. Muy bien. Resuelto. ¿Quién pasará primero? Norman. Pregunta 1. Estás por enfrentar a los Invencibles Unidos. ¿Cómo planeas lidiar contra Escarra? Se me ocurrieron un par de ideas. Usaría un centro profundo para evitar que Escarra llegue al espacio detrás de la defensiva. Luego, mis volantes invertidos cortarían el peligro en las zonas amplias. Si Escarra está adelante, los volantes irán atrás. Y cuando Escarra esté atrás, los volantes irán adelante. ¿Entendieron? Excelente. Ahora, la etapa 2 es donde las cosas se ponen algo más complicadas. ¿Y? ¿No quiere decirme qué está pasando? No creo que mi permiso haya expirado por casualidad, pero necesito pruebas. Estar en buena forma y haberme ido por las ramas, eso no tiene sentido. Ya deja de obsesionarte. No es ese tu trabajo, Agente 1. ¿Y dónde encontraremos estas pruebas? ¿Ah? ¿En los videos de seguridad? Algo me dice que la prueba no nos prepara propiamente para ser entrenadores. Ya empezaste a entender la idea. Necesitamos una tarjeta de acceso. No necesariamente, señor. ¡Ya! A veces, la fuerza es la mejor forma de atravesar una fuerte defensa. Muy bien. Comencemos con la noche anterior. ¿Está viendo todas las pantallas al mismo tiempo? ¡Ja! Cuando analizas cinco horas diferentes de jugadas al día, te acostumbras a hacerlo. ¿Están fallando? ¿O alguien está queriendo cubrir sus huellas? Bueno, Iron Tank se ve bastante satisfecho con su resultado. Un empate. Y su paestricas están desesperados por reclamar su ansiada victoria. Estrategia tres. Hagan carreras ficticias para abrir espacio a la mitad. Yo me encargaré del resto. ¡Su paestricas hace carreras ficticias! ¡Pero Dancing Rasta no elige a quién pasárselo! ¡Oh! ¡Pero todo era una trampa! ¡Y Iron Tank cayó en ella! ¡Qué cerca estuvo! ¡Pero la defensa de Iron Tank es impenetrable! Y ahora, más que nunca, los superstricas necesitan a su entrenador. ¿En serio no recuerdan lo que hablamos en la primera mitad de la práctica? ¡Tal parece que no, porque eso fue una basura! ¿Qué tal te fue? Creo que ya demostré mi punto. ¿Entrenador? ¡Sigue usted! El discurso de medio tiempo es uno de los trabajos más importantes de un entrenador y es la prueba final. Es muy curioso. Tengo uno preparado, pero no es para ustedes. Es para mi equipo, allá afuera, luchando y batallando sin mí. Y la peor parte, me pusieron una trampa. El hoyo en la ventana, nuevas contraseñas, imágenes de seguridad faltantes. Alguien se infiltró. ¿Y por casualidad se venció mi permiso el día que enfrentaría a Iron Tank? Lean entre líneas, amigos. Leer entre líneas. Hablan con el entrenador. ¿Por qué me llaman? Es día del partido. Por favor, no podemos darnos por vencidos. Lo único que hay que hacer es... No, no se me ocurrió nada. Oigan, esto de entrenar gente es difícil. ¿Elena? ¿Norman? Por desgracia, tendrán que volver a intentarlo. Entrenador, usted lo hizo muy, muy, muy bien. ¿Ah? Oiga, ni siquiera va a disfrutar el momento, señor. Tenemos cinco minutos antes de que empiece el segundo tiempo. Si no le envío un mensaje a mi equipo, fallaré como entrenador. Con permiso, sin él. ¿Eso significa que encontró...? Un modo para derribar la cortina de hierro. ¿No van a venir? No se den por vencidos. El entrenador no nos va a fallar. Lo siento. Un momento. Estás hablando con Dancing Rasta. ¿Por qué estás llamándome? Es día de... Muy bien. Esto es lo que haremos. Norman, quiero que diseñes mi nuevo plan de juego. ¡Ah! Esto será un gran honor. Elena, quiero que encuentres la forma más rápida de llegar a Strikaland. Por supuesto. Se los advierto, chicos. Conduzco como dirijo. Entramos al segundo tiempo. Y parece que a Super Strika se le han agotado las ideas. El partido entró en un punto muerto por ambos lados. Rasta, parece que este partido es un desafío para ti. Y para tu entrenador. A Super Strika se le acabaron los movimientos. ¡Ataquen! De repente Iron Tank vuelve a la vida. ¿Podrán dar un golpe mortal en los últimos minutos? En serio. El entrenador solo dijo unas cuatro oraciones. Eso no es andarse por las ramas. Me parece demasiado conciso si me preguntas. Deja de obsesionarte. Tú siempre haces lo mismo. ¡Alto entrenador! Regla 8.3 Entrenadores sin permiso. No vuelco. Regla número uno. Abran el camino a un entrenador. El ataque de Iron Tank recupera fuerza. ¡Guau! ¡Y hablando de llegar tarde! ¿El entrenador logrará que sus jugadores acaben el partido con una victoria? ¡Ah! Relájense. No hay forma de que haya venido aquí con una estrategia. No mientras estaba evaluándose. ¿Cómo les va, chicos? No tan bien, entrenador. Ninguna de las estrategias funciona. Bueno, si rodear, elevar o atravesar la cortina de hierro no funcionó, entonces jugaremos entre líneas. Estrategia 4. Colóquense en el espacio que hay entre las dos hileras. Frustren al equipo y obliguenlo a hacer un movimiento. Luego, aprovechemos el espacio. ¿Superstricas hará lo que no pudieron hacer en el juego? ¿Concluir el movimiento? Están colocándose dentro de las líneas de defensa. Uber no sabe si mantener su posición o adelantarse. Ni ustedes pueden. ¿Cuánto tiempo hay que ser entrenador para que esto deje de ser tan espeluznante? Obsérvenme. ¡Ya basta de estas tonterías! ¡Gol! ¡Gol! ¡Supastricas finalmente rompió la cortina de hierro! ¡Chócala! ¡Bien, hermana! Los dos hicieron bien. Pero aún tienen cosas que aprender si quieren ser entrenadores de la liga. Sí, porque un día se enfrentarán al entrenador y será la mayor prueba de su vida. Cuatro cincuenta y nueve AM. Cinco AM. Bienvenidos a las oficinas generales de la Superliga. Debido a una falla de seguridad, hemos decidido reevaluar a todos los entrenadores. ¡Esto es ridículo! ¡Es un completo abuso! Los comprendo, les juro que lo hago. Pero... Las reglas son las reglas. Y... estás a mitad del océano. No hay tierra a la vista. Pero atrás de ti, Mondo Cajuna, la ola más grande y salvaje del mundo. ¿Qué vas a hacer? Rema hasta que te ardan los brazos y luego... ¡Uno, dos, tres! ¡Sube! Y luego almuerzas algo. ¡Por favor, loco! ¡En serio arruinaste mi video! ¿Para tu programa ficticio de supervivencia? No es ficticio, es un video piloto. Si quiero crear mi serie, tengo que demostrarles a los productores que puedo hacerlo. Hablando de algunas chuletas... Las mías están listas. ¡Por favor! ¡Qué buenas chuletas, loco! Una severa tormenta se dirige al Estadio Fortress. Así que nos iremos antes para entrenar bajo condiciones extremas. ¿Vamos a jugar contra Iron Tank? En el Estadio Fortress. Un partido a la mitad de la tormenta del siglo. Jejejeje. ¿Qué vas a hacer? Supas Tricas. Resbaladizo. División Táctica. Informe de progreso. Los perforadores han estado trabajando el doble, Coronel Von Pushup. Esperamos encontrarlo en cuestión de minutos. Yanine, llevas perforando más de tres semanas. ¿Por qué estás esperando encontrarlo ahora? Capitán Uber, señor. Usé probabilidad estadística para determinar qué tan lejos buscamos ese artefacto. Así que estamos a punto de encontrarlo. que ya lo encontré. ¿Qué? que ya lo encontré. ¡No tardamudes! Que ya lo encontré. Día uno, estamos yendo a los Alpes. Vamos a ocupar muy buenas habilidades de supervivencia. Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos sobrevivir a estos asientos parcialmente reclinables, Shaw? ¿Qué? ¿Iron Tank? ¿Qué estarán haciendo allá abajo? ¡Muchos saludos, equipo! ¡Hola, profesor! De acuerdo a mis buenos cálculos, una tormenta ciclónica cercana apoyada por unos vientos de montaña me dice que en 48 horas el clima será inclemente. Lo entiendo, está bien, porque estamos en los Alpes. No, me refiero a que el clima será bastante desmesurado, Matador. No, 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 pero estamos en los Alpes. El clima será muy malo. ¿Qué? Solo estaba intentando ayudar. Como Shaw dijo, jugar con Iron Tank en una megatormenta exigirá grandes habilidades de supervivencia. Y conozco el lugar perfecto para desarrollarlas. Día 2. Estamos aquí reunidos con el buen entrenador. ¿El mejor lugar para hallar las condiciones esperadas en el Fortress? Arriba. Esto está cool. Y no me refiero a cool de fantástico, me refiero a cool de helado. Con las condiciones así de graves, uno solo puede imaginar cómo sería cuando esa tormenta golpea los Alpes este fin de semana. ¿Qué? ¿Shakes? ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo, loco? Regla de supervivencia 101. Siempre manténganse juntos. Está bien, está bien. Ya voy, viejo. ¡Por fin! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Oh! ¡Es magnífico! ¡Es más grande de lo que hubiera imaginado en la vida! Con este descubrimiento, nos convertiremos en los mejores futbolistas de invierno. ¡Algo algar! ¡Qué loco está esto! ¡Qué suave es! Sí, esto me agrada. El nuevo equipo térmico del profesor los mantendrá muy cómodos en el frío. Ahora, conozcan a sus oponentes en la práctica. ¿Los árboles? Iron Tank es claramente más alto que nosotros. Nuestra ventaja será la agilidad y la velocidad. ¡Ah, qué sencillo! Creo que haré el clásico movimiento titulado el matajiro. Pero, las temperaturas congeladas y el fuerte viento nos dejan en condiciones resbaladizas. Entonces, ¿qué va a hacer? Jugarán con tachones especiales para el agarre. Deme los tachones alargados, entrenador. Gracias por ver el momento. ¡Guau! Lo siento, Iron Tank. Les hemos dado una lección de lo que sentirán cuando pierdan con nosotros. La verdad, hoy jugaron como unos pedazos de madera. ¡Chicos! Parece que algunos de mis cálculos resultaron ligeramente incorrectos. Todo indica que la tormenta está a punto de ocurrir. Pues, ¿ahora? Esto no es bueno, amigos. ¿A alguien ya se le ocurrió una idea? Dilo, Cool Joe. Jamás lo diré, hermano. No temas. Claro que no. ¿Quieres decirlo? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? Necesitamos ramas, algunas bellotas y una tonelada de determinación. La tormenta avanzó más rápido. Excelente. Las condiciones perfectas para entrenar para el programa invernal de fútbol. La información que hemos reunido de... Ya saben dónde. Hará que esta tormenta parezca una brisa en la playa. Pero este clima es el peor que hemos visto en décadas. Tal vez. Pero la información que recibí de... Viene de miles de años atrás. De la era del hielo. El día del partido, congelaremos completamente a Zupas Tricas. Día 3. Cavamos en la nieve y creamos un hoyo gigante. Nos resguarda de las inclemencias nocturnas. Con un viento golpeando a 20 nudos, la sensación térmica dice que nos estamos congelando. ¿Yo? Sí, Cool Joe. Gracias por salvarnos, hermano. ¿El qué vas a hacer? Será un éxito por siempre. No fue nada, loco. Pero tenemos que salir de aquí si quiero que el primer episodio llegue a producirse. No creo que vaya a ocurrir. Esa tormenta sigue demasiado fuerte. ¡No, no, hermano! ¡Shakes! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡A un lado, locos! No me digas que esto es en serio, viejo. ¡Oigan! ¡Nuestro amigo cayó a las profundidades! ¿Y? ¡Shou es el único con las habilidades para bajar allá! ¿Qué? ¡Lo es! Día 3 y medio. Un compañero de equipo cayó en un agujero. Solo tienen una soga y su astucia. ¡¿Qué van a hacer?! ¡Eso no! ¡Guau! ¿Pero qué está haciendo Iron Tank con un cavernícola congelado? Estoy ansioso por ver esto. No van a creerlo. En verdad es increíble. Adivinen qué pasó con el tátara, 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 abuelo de Tom. No sé de qué estás hablando, amigo. Por favor, haz la expresión. No lo haré. Por favor. No voy a hacerla. ¡Es una orden! Creo que no habrá pruebas de... ADN. ¡Atención! ¡Ya basta de tonterías! ¡El juego contra su pastrica será el día de mañana, tontos! ¡Estamos aquí para... ¿Es él? Oye, Thor. Creo que tu tátara, tátara, tatarabuelo está intentando decirnos algo. No es mi tatarabuelo. ¡Ya cállense! No te preocupes. Ya llegó el rescatista Shakespeare. ¡Intrusos! ¡Espías! ¡Atrápelos! Estás en una cueva con un nombre de la era del hielo y... Iron Tank está persiguiéndote. ¿Qué vas a hacer? ¡Saltar! ¿Y ya se te ocurrió algo para escapar de esos nudos? ¡Sí! ¡Monto Cajuna! ¿La ola gigante? Creí que era invención tuya. ¡Todo lo que hay en mi serie es real, Shakes! ¡Uno, dos, tres! ¡Levántate! ¡Eh! ¿Qué haremos ahora? ¿Confías en mí? ¡Uber! ¡Adelante, Uber! ¡Informe de estado! No hay señal de nadie. Está bien. Regresen a la cueva para la siguiente fase del programa invernal de fútbol. 10-4, coronel. ¿Esto fue suficiente para ti? ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Sí es real! Es impresionante. Un espécimen impecablemente preservado. No, 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 no. No es un espécimen impecable. Es un cavernícola. Oiga, profe, ¿podría contarnos más sobre él? Él vivió en la vasta era del hielo. O sea, ¿más frío que esto? Considerablemente, Cool Joe. En esta época, todo el planeta estaba cubierto de hielo. ¿Iron Tank estudia a un sobreviviente? Chicos, no se preocupen por esto. Tenemos nuestro equipo de invierno. Tenemos a las estrellas. Estamos listos para cualquier cosa que nos envíe el clima o Iron Tank. ¡Bien! Ahora conoceremos a los mejores futbolistas de invierno. Día de partido en el frío, frío, Estadio Fortes. Yo no diría eso, Brenda. No siento nada de frío. Iron Tank contra Supastricas. ¿Qué equipo va a ganar? Este partido va a definirse en función del equipo. Qué mejor se haya preparado para el clima. Sorprendentemente, Supastricas parece haber dominado mucho mejor las condiciones que el equipo local del encuentro. Han superado a Tank en su fortaleza. ¡Estupendo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Por aquí! El matador puso su mirada en el arco. ¡Fantástico para abrir el marcador! Los hombres de rojo se sienten en casa bajo estas condiciones inclementes. ¿Inclementes? Te juro, Brenda, que no sé de qué estás hablando. Parece que Supastricas se ha preparado mejor de lo que creímos. ¿Tachones especiales? Muy inteligentes. Espero que el tatara tatara tatarabuelo nos ayude. ¡Claro que sí! ¡Pero él no es mi tatarabuelo! No te preocupes. Supastricas podrá ser más veloz por ahora. Pero pronto, el frío los va a detener mucho más. Entramos a la segunda mitad y las condiciones han empeorado en un instante. Sí, una chaqueta hubiera sido una excelente idea, querido Mac. Supastricas ha tenido menos tiempo el balón. ¡Iron Tank está de vuelta con la fuerza de la tormenta! ¿Qué seguirá en este estupendo encuentro, Mac? ¿Mac? Día cuatro. Las cosas se han vuelto incomprensibles. Este no es el fin que había planeado para mi primer episodio, Shakes. Nos habíamos preparado para el frío, pero no para esto. Sí, loco. Este juego se resbala de nuestras manos. Tal vez resbalándonos podríamos superarlos. ¿Mondo Cajuna? ¡Mondo Cajuna, Sean! ¿Qué diz Mondo Wat y Ha? Han convivido demasiado con el profesor. Solo denme el balón. Iron Tank buscará capitalizar la ventaja de estar en su territorio. Y creo que ya empezó. Superstricas está con el agua hasta el cuello. Y también, Mac. Sabía que te gustaría eso. Shakes está teniendo muchos problemas. ¿Iron Tank será capaz de convertirlo en dos a uno? Una atacada fantástica de Big Go. Y se la lanza rápido a North Shore. Shakespeare pierde el equilibrio, pero parece servirle de ventaja. Y el capitán de Iron Tank lo acaba de derribar. Juegas en una tormenta de nieve. Aprendiste del Hombre de Hielo y además no tienes tachones. ¿Qué vas a hacer? Uno, dos, tres... ¡Levántate! ¡Un increíble movimiento de Sheik! Solo queda el arjero. ¡Vaya, Mac! ¡Ya volviste! Sí. Te dije que yo no tenía frío, Brenda. ¡Eso es! ¡Excelente, Jigs! ¡Oye, loco! ¡Eres el mejor! Sí, y él tenía razón. Para vencer a Iron Tank se requieren grandes habilidades de supervivencia. Dadas las circunstancias, lo que pienso ahora como apropiado es ser abrumadoramente laudatorio. ¿Ven? No soy el único que no comprende nada de lo que dice. En otras palabras, sería... ¡Ustedes son las estrellas del mundo mundial! ¡Sí! Descubriste a un loco de hielo, entrenaste a temperaturas bajo cero y venciste a Iron Tank en el Estadio Fortress. Ahora, ¿qué vas a hacer? Puedes volver al soleado territorio de Strikalan. ¡A empezar con el asado! ¡Para ver el programa más espectacular de la Tierra! Soy North Show, y esto es... ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Eres el mejor! ¡Oh, muy bien! ¡Felicidades! Dile adiós a tu tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo, Thor. Ya te dije que no es mi tatara-tatara-abuelo. Y sigo pensando que esto es una idea absurda. Sí, tal vez no se pueda aprender a jugar fútbol con un hombre de la era de hielo.